Bueno, señora Nemesia Chacoyo, quiero disculparme con usted y con su familia. Soy un hombre que siempre se hace responsable de sus acciones. Y reconozco que mis palabras la han ofendido a usted y a su familia. Le aseguro con humildad que esa no fue mi intención. Y aclaro a todos los bolivianos que no hago esta declaración por temor a un juicio que se me ha iniciado. Tengo que enfrentar ya 10 juicios. Así que esta no es la razón. Lo que me preocupa en este momento es hacer lo correcto y evitar una injusticia. Desde el principio mi preocupación fue justamente esta. Que los poderosos no puedan abusar de las mujeres. Para evitar que esta polémica continúe trayendo problemas para ustedes, a partir de ahora no me referiré más al tema. Sinceramente, Samuel Doria Medina. Esta es una nota que se le va a entregar a la señora Chacoyo en los próximos minutos. Y de mi parte doy por terminado este asunto. Gracias. Como ha escuchado la última parte de mi carta, no voy a hablar públicamente más sobre este tema.